Lástima cuando dio mi corazón, tu ronca maldición, a ver, tu alma y tu belleza, allá donde vamos hoy, donde regalas y sufriré. Ya sé, no me digas, tendré razón la vida, en realidad sufriré. Hoy es todo, todo tan fulgada, que es una curta de palmas, mi compañero. Cómame tu poder, que si no tu fracaso, no me ves la pena que te digo, y háblame, simplemente, de que no lo sé, la sufriré. Ya sé que te hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de río, pero es el viejo amor, que tiembla matoneo, que busca el licor que atoda, la curta que al final termina la función, y corriendo de un pelón al corazón. Y sin el sabor. Y sin el sabor. No tanto la dulzal, que nunca la dulzal. Se enrave el ventanal, que abraza el sol sol lento, y con caracol de suelto. ¿No ves que vengo de un país que está dormido siempre gris tras el alcohol? Contame tu convenio, decime tu fracaso, no me la pena que querí. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un renazo de morir. Ya sé que te hace daño, yo sé que te latimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiene su abandonión, que busca la unicornia toda. La torta que al final termine la función corriendo del hombre.